Juan David Rincón, emisora cultural del Tolima, pregunta para Julián Quiñones. Capitán, ¿se sienten satisfechos por el resultado del día de hoy? Satisfecho como tal, no, pero un poco tranquilo por la parte que sacamos el cero, lo que hicimos, buscamos variantes sobre el frente de ataque tratando de buscar el gol para conseguir los tres puntos, sabíamos que tampoco no era fácil, teníamos un gran rival al frente, creo que los que entraron por ahí movimos en el equipo, intentamos por un lado, por el otro, tuvimos unas opciones, entonces no las concretamos, pero creo que podemos tener más fluidez sobre el frente de ataque, creo que el primer tiempo no estábamos como tan convencidos de lo que podíamos realizar dentro del terreno de juego, creo que el segundo tiempo el equipo levantó muchísimo más y como que tuvimos más asociaciones de cara en el campo del rival.